La pulmonaria. La pulmonaria sirve mucho para la bronquitis. La pulmonaria es una hierba siempre verde originaria de Europa. Su tallo alcanza los 30 centímetros de altura y sus hojas grandes, alargadas, cubiertas de vellosidades blancas. Las flores son primero de color púrpura y luego cuando se abren azules, el tallo y las hojas se recolectan en verano. Sirven para las afecciones respiratorias. La infusión de sus hojas y tallos es espectorante y se utiliza para los catarros bronquiales, la irritación de garganta y para calmar la tos. También para cicatrizar heridas. En su uso externo, la decocción de flores y hojas ayuda en la cicatrización de heridas de las grietas de las manos.